¡Guerrero Luna! ¡Te he oído! ¿Me estoy soñando? No, como Fred. Él es como esos genios a los que nadie comprende hasta que se mueren. Él ve las cosas distintas y quiere atrapar esas cosas distintas con sus trampas. Bueno, para que conste, da toda la sensación de que tu pelo es muy natural. ¡Es que es natural! Sí, claro. No me digas. Todos. Y con Charlie. Cuando era niño, tenía miedo a las arañas. Me contaron que carecen de emociones y que su corazón nunca late. Pero yo sé la verdad. Está dormido, hay que pasar a la fase 2.